Esta batalla tiene cualquier manjar común, así que póngale bueno Denny vs Nato Es una batalla del sur ¿Quién levanta más barra? Aquí viene el machacho Denny vs Nato empieza Denny vs Nato Este es el otro el que queríamos ver ¿Que dices en el otro? ¡Ale! ¡Espermísimo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Grito! Un grupo muy clásico pero muy agresivo. Y aquí se mi compañero Nato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué me dicen? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tres, dos, uno. ¡Ven y blanco! ¡Peniva! ¡Ven y blanco! ¡Duck, touch, back! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!